Gracias a la ley Ricarte Soto, el Hospital La Siguera sobre la Comuna de Talcahuano está entregando tratamiento a un grupo de usuarios con esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad denominada ELA, esclerosis lateral amiotrófica, es neurodegenerativa, afecta a las células nerviosas del cerebro y a la médula espinal, generando una debilidad muscular progresiva. La ley Ricarte Soto precisamente incluyó a pacientes con ELA y con ello desde mediadoso de 2019 un equipo multidisciplinario del Hospital La Siguera de Talcahuano está apoyando a sus usuarios. Todo lo que ha mandado ha sido una ayuda fundamental para él, sobre todo para su comunicación, porque su joven era conversar. Como este paciente, un grupo ha recibido dispositivos para mantener tanta independencia como sea posible. Entre ellos está un equipo ventilador mecánico no invasivo domiciliario y aparatos de comunicación aumentativos y alternativas de seguimiento ocular. Ha sido bastante novedoso el tener acceso a algunas ayudas técnicas como el aparato de comunicación, ya que la verdad no teníamos como tener posibilidad de hacerles entrega a este tipo de usuarios. Y además de los ventiladores no invasivos, que ha sido un gran aporte para ellos en cuanto a su calidad de vida. A la fecha, el Hospital La Siguera se ha gestionado ocho casos y de ellos seis se mantienen en control. Aquí estamos hablando de un equipo multidisciplinario dependiente de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación, en que tenemos el compromiso desde su jefatura, la doctora Quebeque, y todo su grupo humano, en este caso particular los quinesiólogos, fonaudiólogos, terapéutico ocupacional y trabajadora social, que pueden ir al hogar del paciente, tomar contacto con la familia. Dispositivos que se complementan con terapias de rehabilitación con la que estos usuarios pueden controlar esta enfermedad.